¿Y conseguir también un triunfo de manera emotiva para encontrar un equipo que regularmente consigue los triunfos así? Por eso te digo, por eso te digo. Pero nosotros somos una universidad de Chile, este equipo también se caracteriza por ganar este tipo de partidos de la forma en que se consiguió hoy día. Así que, muy feliz por cómo se dio, de pronto quizás con el gol que más hacen un poquito desconforme, porque en esta instancia uno tenía que responder casi de forma perfecta en todas las pelotas y en parte la responsabilidad mía. Pero así todo se ganó y demasiado feliz por el resultado. Las cámaras no pudieron dilucidarlo, tú que estabas ahí, ¿fue gol el detrás? Creo que no fue gol, pero ya está. Todo engaje del oficio, cosas que pasan en el fútbol e insisto, se ganó y se consideró los tres puntos, que era lo que querían, un rival tremendamente difícil y duro como es Peñarol y felices por los tres puntos en casa. ¿Y los incidentes de tu versión que estabas ahí? Me tocó recibir, como puede ser, pero es parte también. Había un equipo que estaba muy triste con ellos, que estaban prácticamente eliminados. Nosotros seguíamos en competencia, quizás un par de jugadores nuestros, capaz que hubo una cierta provocación, yo no me di cuenta, no me fijé, pero era lo que ellos acusaban. Pero así todo se consiguió la calma y no pasó a mayores. Cuando pasan este tipo de cosas, en partidos, no sé, una pelea y te tiran 10 fechas, así que obviamente es mucho mejor evitarlo. ¿Lo último, gol de cruz ahora en Mendoza duro? Equipo que juega muy similar a Peñarol, pues un equipo muy duro, de mucha fuerza, jugadores de mucho resto físico, y probamos en nuestro fútbol. Nosotros tenemos grandes jugadores, no de tanta envergadura física, pero sigue muy buen trato el balón. Y obviamente esperamos imponernos en la cancha de hoy. Gracias, Johnny. Buenas noches. Johnny Herrera, arquero de Universidad de Chile.